Buenos días chicos, ¿cómo están? Aquí el desayuno para mi esposito 3 french toast y huevito, yo me estoy haciendo ya los míos, así que si están comiendo buen provecho. Me salí de bañar chicos, como pueden ver en el título de este video ya se imaginan de qué trata de qué es, y sí señores, hoy es nuestro primer ultrasonido yo estoy grabando esto el 7 de marzo el 2024 obviamente cuando ustedes vean este video, pues quién sabe cuántos meses ya tendría yo, pero se supone según el app este que yo estoy utilizando, se supone que tengo 7 semanas y 6 días y mañana estaría cumpliendo 8 semanas de embarazo. Ustedes no saben lo difícil que ha sido esto guardarme este secreto que nadie lo sabe nadie más lo sabe que solamente Peter y mi mamá o bueno y mi cuñada porque no van a creer ustedes que este va a ser un embarazo triple porque mis dos cuñadas por parte de Peter su hermana y por mi parte o sea mi hermano la esposa de mi hermano Natasha está también embarazada y no puedo creer que las 3 vamos a tener el bebé en el mismo mes en el mismo mes chicos se supone que haciendo los cálculos y eso nuestro bebé estaría aquí en octubre mi cuñada Natasha y yo creo que estamos en la misma semana y podemos tener el bebé literalmente el mismo día y la hermana de Peter ella bueno dice que en octubre 30 y el único problema es que ya saben a veces se puede adelantar normalmente siempre se adelanta más que lo que se puede atrasar pero sí las 3 vamos a tener medio de octubre las 3 estamos embarazadas en este momento y es como que en shock cuando yo me enteré y nosotros no le hemos dicho nada yo no le he dicho nada a mi cuñada por parte de Peter o sea a Roxy no le he dicho nada y se lo dije a Natasha fue porque se nos salió cuando ella nos sorprendió sino yo también muy desesperado lo que estamos esperando es ver a nuestro bebé hacer nuestro primer ultrasonido y ya poder decírselo no a todo el mundo obviamente pero sí a la familia y bueno estamos esperando porque mi suegro cumpleaños el 18 de marzo y queremos sorprenderlo entonces por eso entonces hasta ahí es que ya mi suegro se van a enterar por los momentos no saben y ustedes no saben lo difícil que es para mí guardármelo ir para allá a veces me da como temor y siempre ando con suéteres y eso para que ellos no puedan notar nada aunque en realidad no pueden notar nada ahorita estoy bien estos últimos días he estado súper inflamada chicos horrible horrible y no he podido ir al baño porque según dicen que te cuesta un poco y he estado súper inflamada entonces ya antiruse el baño y me siento mejor y ya pues casi no tengo barriguita ya no me siento así casi no se me ve pues no muy muy mínimo se me vería es chistoso porque no todo el mundo me lo ha dicho pero he visto tantos comentarios en donde ah bueno yo según me tenía que estar arreglando mientras hablo con ustedes he visto varios comentarios como que de una dos tres personitas por ahí que me dicen yo siento que tú estás embarazada o me dicen claro tú estás embarazada o cosas así yo como que trato de darles corazones para no decir si sí o si no porque tampoco quiero dejar dejarlo ahí cuando le estoy dando corazones a todos los comentarios y dejarlo ahí entonces o a veces le digo ojalá no sé qué pero obviamente lo estoy y bueno estamos muy contentos porque hoy vamos a ver el ultrasonido por primera vez en nuestras vidas lo único malo de aquí que pudiese decirle con mi experiencia ahorita porque obviamente jamás estaba embarazada es que aquí en Estados Unidos aquí casi no te hacen eco yo estoy en un grupo por cierto apenas me enteré que estaba embarazada me metí un grupo ahí en Facebook como para aprender para saber de todo de todo este proceso que obviamente es nuevo para mí y se me fue el hilo chicos no me acuerdo lo que les quería decir ah que era lo que ah ya aquí creo si no me equivoco casi que solamente te hacen tres ultrasonidos literalmente creo que te hacen el primer trimestre el segundo y el tercer trimestre a menos que tú tengas un historial de que has tenido una pérdida o has tenido problemas anteriormente o si fuiste y te hiciste tu ultrasonido y tienes un embarazo de alto riesgo de alto riesgo ectópico esto y lo otro entonces ahí si te monitorean más de lo normal pero lo que he aprendido es que aquí casi no te hacen y la única manera que te puedan chequear bastante y todo eso es si tú tienes algún problema con con el embarazo así que bueno vamos a ver cómo nos va espero que todo esté bien a lo que voy es que en Venezuela tú puedes ir a hacerte un ultrasonido cuando a ti se te dé la gana como a ti se te dé la gana cuando tú quieras mi cuñada literalmente fue cuando apenas supo que estaba embarazada aquí no te revisan o sea si apenas tienes cuatro semanas aquí no te van a hacer un eco o nada a mi cuñada se lo hicieron ella ya se ha hecho dos ya escuchó el corazoncito de su bebé nosotros obviamente no hemos escuchado nada no hemos visto nada he estado obviamente con esa incertidumbre trato de no tampoco traumarme de no overtape de tantas cosas porque obviamente uno escucha tantas cosas y como siempre dicen que el primer embarazo el primer trimestre siempre es lo más delicado lo más bueno que uno nunca sabe entonces he tratado de no pero obviamente a veces uno se pone un poquito ¿sabes? pero nada estoy feliz estoy tranquila me siento tranquila mejor dicho yo creo que siempre hay que ser positivo todo va a salir bien yo creo que mientras más no nos estresemos mientras más pensemos de más obviamente no nos hace bien pero bueno nada vamos a ver los voy a llevar obviamente conmigo me estoy arreglando ahorita porque pita mi cerebro está arreglado tan temprano son las 11 y media nos tenemos que ir de aquí a la una porque queda 46 minutos mi cita que eso era lo que también les quería comentar yo había hecho una cita yo tenía una cita pero aquí normalmente un ginecólogo o un ginecostetra yo tenía cita era para mayo chicos y yo tenía cita porque yo quise solamente hacer una cita como para chequear para que me dijeran me aconsejaran etcétera etcétera pero resulta y acontece que apenas tú dices que estás embarazada de un mes te meten entonces de una vez supieron que estaba embarazada me preguntaron cuándo fue mi último periodo y yo les comenté y ahí fue que me dijeron bueno que hoy es mi cita porque ya prácticamente tengo a lo mejor puedo tener como les digo ocho semanas puedo tener un poquito menos puedo tener un poquito más no se sabe ellos obviamente obviamente hoy lo vamos a saber hoy vamos a descubrirlo yo estaba pensando quiero llorar pero si me estoy arreglando temprano porque son 40 y piquito minutos es el mismo lugar donde yo iba a ir y bueno quiero que me acompañen lo que sí últimamente me veo es que me siento mis senos como obviamente ustedes saben yo mis senos están hechos yo tengo mis senos hechos pero yo los tengo muy como como decirles muy como de acuerdo a mi cuerpo a veces yo uso ropa que tú ni siquiera sabes o ni siquiera te das cuenta que yo tengo mis senos operados la única manera que tú puedes decir que yo tengo mis senos operados es si uso algo como más escotado porque obviamente lo tengo alto pero de resto no pero ahorita estoy embarazada siento que se me ve como más como exagerado y bueno imagínense que este es el principio como será cuando ya como tal tenga leche ¿sabes? tengan que no matar pero sí nada chicos estamos felices me estoy arreglando como les digo ahorita y nos vamos a ir a ver a este bebecito estoy demasiado feliz chicos no puedo esperar para verlo como les dije estoy preocupada pero tampoco a un extremo ¿me entiendes? pero bueno vamos a ver qué pasa hoy se supone que si estaría ya cumpliendo mis ocho semanas o si es que ya lo tengo es raro porque en un app me dice que yo ya tengo casi nueve semanas y el otro app me dice a mí que yo tengo apenas voy a cumplir ocho mañana entonces no sé a cuál creerle honestamente pero la única manera para saber cuánto tenemos es el día de hoy porque obviamente nos vamos a decir y se supone que vamos a poder escuchar el corazoncito del bebé y todo 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 eso no sé si me vayan a hacer exámenes de sangre hoy o me vaya a tocar ir a hacérmelo mañana y también quiero aprovechar a hacerme el de la tiroides porque me lo tengo que hacer cada mes y quería aprovechar que si me voy a sacar sangre que me saquen para eso de una vez para no ir varias veces a sacarme la sangre otra cosa es que siento que me preocupo un poquito a veces es que no siento ningún síntoma o sea como les explico no tengo náuseas no tengo no vomito nada de eso es como que será que entonces es como que a veces me pongo a pensar o sea que de verdad si estoy embarazada o qué y a veces pues uno se asusta me entiendes y es como se asusta me entiendes de mi cuñada Natasha ella sí ha tenido vómitos y esto y lo otro mi cuñada me da risa abuela son mis cuñadas la hermana de Peter ella está como yo también ella no ella apenas tiene cuando estoy grabando esto ella apenas tiene cinco semanas y cinco días ella tampoco tiene vómitos ni nada entonces es raro me entiendes lo único que de verdad les puedo decir que yo siento es una fatiga horrible que a veces no quiero hacer nada por eso es que casi no grabo chicos y mis vlogs están cortitos porque no hago nada o sea no tengo energía lo único que quiero es acostarme otra cosa no siento que tengo asco ni nada por el estilo o sea yo estoy disfrutando de mi comida hay veces que sí me pasa que es como que tengo demasiada hambre quiero comer pero pienso en algo y no se me antoja y no quiero comer pero si me lo llego a hacer como que me lo como ¿me entiendes? no nada me ha dado asco como les digo nada he comido bastante bien no he vomitado absolutamente nada me disfruto mi comida lo único es que quedo súper inflamadísima horrible sobre todo en las noches que quedo que no puedo ni caminar y me tengo que acostar pero bueno eso es normal en este proceso pues del embarazo pero si he tenido un embarazo bastante ligero en comparación con con otras personas que pues uno ha escuchado que la pasan mal 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 otra cosa pues no puedo respirar bien se me va mucho el aire de resto todo 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 perfecto todo 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 bien bueno aquí les muestro mi outfit el día de hoy así andamos y bueno no hay mucho que mostrarles porque no tengo casi nada de barriga porque obviamente estamos súper súper tempranísimo pero hace varias semanas estaba súper inflamadísima pero les digo que como utilicé el baño pues como que se me pasó y ya no estoy tan tan inflamada pero nada este es el fit el día de hoy así que ya nos vamos a ver a este bebecito ¿a dónde vamos baby? para ver a nuestro bebé por la primera vez ¿y cómo se dice en español? para ver el bebé de nosotros así que sí chicos vamos en camino 46 minutos llegamos llegamos a la 1 y 47 a tiempo porque la cita es a las 2 solamente que ellos a veces te dicen que llegues un poquito más temprano porque como es tu primera vez tienes que llenar un montón de papeleos ahí entonces pues creo que vamos a llegar bastante bien como casi 15 minutos casi 15 minutos antes ¿qué vas a hacer cuando veas a tu bebé? bebé no sé es going to be crazy lo veo ¿verdad? pero ahora es como es como esto pero aún no vamos a poder ver mucho pero creo que vamos a poder escuchar el corazón Peter se va a quedar así como que no veo nada no veo nada porque él siempre así con el con el ultrasonido de su hermana o con el de mi cuñada como que yo no veo nada pero obviamente ahí ellos nos van a mostrar nos van a decir y así vamos a aprender juntos llegamos chicos voy a grabar con mi teléfono porque no sabemos cómo vaya a ser esto así que bueno ¿estás emocionado bebé? sí vas a ver a tu bebé vamos a ver por la primera vez sí ok no sé dónde es vamos a ver si es que hay que entrar acá estamos esperando a que nos atiendan ¿Juliana? sí ¿dónde estamos? ya nos metieron en el cuarto y vamos a esperar ¿dónde vemos el bebé? ¿in aquí? si os creo ¿verdad? quizás traen algo en aquí quizás quizás lo ponen en un equipamiento sí no sé de dónde vamos a ver al bebé pero estamos aquí en este cuarto miren chicos ahí está el bebé bebé ¿está en un glare? ¿puedes verlo aquí? sí aquí está sí venimos acá ya me sacaron sangre para chequear un montón de cosas y ya pudieron ver Peter y yo estábamos como que ¿dónde vamos a ver a nuestro bebé? y ese está súper cool porque ella tiene como una cosita y lo vemos en el teléfono ¿verdad? sí es como un pequeño y nos lo hicieron así fue porque ella dijo que como era la primera visita prácticamente nos lo están haciendo como gratis ¿verdad? o sea que no lo van a no es oficial no se lo van a mandar al insurance como que no te cobran una cosa así entonces bueno así fue como lo vimos pero lo vimos y vimos el corazoncito y ya en una semana volvemos a venir menos mal porque es 14 y se supone que el 17 va a la familia que es ese mismo que es ese mismo fin de semana para poder pues mostrárselo ahí a la familia a mi suegra y así pero bueno ya salimos de allá probablemente este vlog se los complete con el de la próxima semana buenos días chicos ¿cómo están? vamos el camino hoy a ver a nuestro bebé pero el oficial porque se acuerdan que los llevé conmigo obviamente lo van a ver juntos los llevé conmigo pero era más como para conocer a la a la a la doctora a la ginecostetra y bueno nos lo mostraron ahí un poquito pero hoy es el oficial esperemos que sí porque aquí la medicina es un poquito rara es un poquito diferente en Venezuela tú te haces los ultrasonidos cuantos ultrasonidos tú quieras pero aquí pues no entonces bueno vamos a ver así que acompáñennos según nos van a dar el que es impreso saben y bueno lo queremos guardar espero que me den unos cuantos porque primero quiero guardar para cuando hagamos nuestras fotos para anunciarlo obviamente cuando ustedes vean este ya nosotros lo habremos anunciado y para el domingo que bueno obviamente cuando ustedes vean esto ya pasó pero vamos a celebrar el cumpleaños de mi suegro y el de la hermana de Peter de mi cuñada entonces también queremos sorprender ese va a ser como nuestro regalo para su papá entonces lo queremos meter en la cajita y así así que bueno nada vámonos ya saben que es lejos 45 minutos y yo ya necesito comprarme como algo que me quede flojo porque la panza no es que la tenga grande porque yo les dije pero uno acumula muchos gases no puedes ir del baño entonces se hincha uno todo y todo me queda como apretado y quiero como leggings que sea como bien suavecito en la parte de de aquí abajo llegamos no sé si les dije pero también vamos a tener el baby aquí claro es que es lejos si se puede pues lo vamos a tener aquí no es aquí pues creo que es para el otro lado pero bueno ya llegamos ese es el corazoncito del bebé oh my god chicos no nos dejaron grabar adentro pero mira ahí está nuestro baby bueno bueno ustedes escucharon el corazoncito del bebé tenemos ocho semanas y un día y Natasha tiene ocho semanas y dos días pero sí ya tenemos quiero tener cuidado con esto porque es bien suavecito pero ahí está nuestro bebé miren miren y bueno queríamos compartir esto con ustedes lástima no nos dejaron grabar adentro solamente para escuchar el corazoncito eso fue lo único pero bueno estamos felices así que nada ya cuando vean este vlog ya podemos empezar a comprar cositas para el bebé y todo eso que emoción si vamos a empezar a decorar el cuarto y es por eso que yo no quería como que un estudio con una mesota y gastar tanto dinero en eso porque bueno cuando quise hacerlo de mi estudio yo no sabía que yo estaba embarazada pero ya estaba embarazada pero sabíamos que queríamos tener un bebé sabíamos que queríamos tener un bebé pronto así que es por eso es por eso ¿por qué gastar todo el dinero? exacto nosotros sabíamos que queríamos un bebé entonces ¿para qué iba a gastar yo tanto dinero en un escritorio tan grande y decorarlo así y asado? pero ya estaba embarazada ya estábamos embarazadas nosotros ya estábamos embarazadas y nosotros ni sabíamos porque nos enteramos creo que les dije yo ya tenía como cuatro semanas ¿verdad? como un mes bueno prácticamente eso es lo que dice la app pero así vamos a empezar todo esto para el bebé el cuarto ropa todo y bueno a ver qué va a hacer porque no sabemos